Puras broncas Me han dejado tus locuras Tus chantajes y tus celos enfermisos Pinche vieja, ¿quién va a estar así contigo? Si tú naciste solamente pa' chingar Chingas aquí, chingas allá Chingas y chingas y no paras de chingar Chingas a mí, chingas de más Son puras broncas por lo que te quiero guiar Y así te lo digo chiquitita Vete a Chihuahua al baile Puras broncas le has traído a mi vida Puras broncas no te quiero ya ver más No me importas para nada y es la neta No te aparezcas por favor ya nunca más Puras broncas me han dejado tus locuras Tus chantajes y tus celos enfermisos Pinche vieja, ¿quién va a estar así contigo? Si tú naciste solamente pa' chingar Chingas aquí, chingas allá Chingas y chingas y no paras de chingar Chingas a mí, chingas de más Son puras broncas por lo que te quiero guiar Chingas aquí, chingas allá Chingas y chingas y no paras de chingar Chingas a mí, chingas de más Son puras broncas por lo que te quiero guiar Chingas a mí, chingas de más Chingas a mí, chingas de más